¡Hola! Bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Aisha y el día de hoy vamos a decorar un pastel. Debido a sus sugerencias y comentarios, hoy decidí decorar un pastel de la sirenita o también conocida como Little Mermaid. Vamos a hacer un pastel de tres pisos y les voy a enseñar a decorar. Paso a paso les voy a explicar cómo ir pegando las decoraciones al pastel, cómo hacerlas y algunos tipos de técnicas que hay. Recuerden que nos vamos a enfocar exclusivamente en la decoración. En los videos pasados ya vimos cómo hacer fundar y cómo hacer un pastel de limón. Ustedes pueden utilizar esas recetas para hacer esto. Así que vamos a comenzar a decorar el pastel. Para esta receta vamos a necesitar un cortador de círculo chico, flor chica, flor mediana, duya tamaño 2A, un utensilio Wilton 9 y 8, el utensilio Wilton 6 y 7, pincel, rodillo, agua y azúcar glas. Rociamos en una superficie limpia azúcar glas. Tomamos un poco de fondant y lo moldeamos para que quede una forma cilíndrica. Tomamos nuestro utensilio Wilton de número 8 y 9 y con este hacemos un hoyito en la parte de arriba de nuestro cilindro. Con nuestro rodillo extendemos un pedazo de fondant hasta que quede muy delgadito. Y con la ayuda de un cuchillo vamos a cortarlo de esta manera. Ahora utilizaremos nuestro cortador circular y nuestra duya tamaño 2A. Con estos vamos a comenzar haciendo círculos de esta manera. Ahora con este cortador de flor vamos a ir cortando florecitas de esta manera. Para hacer las algas extendemos este fondant verde muy bien, que quede bien delgadito. Y con la ayuda de un cuchillo lo vamos cortando de manera ondulada. Tomamos nuestra tira de fondant y la vamos enrollando de esta manera. Es importante que lo hagan con anticipación, lo pueden hacer un día o dos días antes para que le den permiso al fondant de secarse y que se haga duro para que así se puedan mantener de pie cuando las coloquemos en nuestro pastel. Tomamos un cachito de nuestro fondant, en este caso yo tomé un amarillo y comienzas a darle forma de una concha. Con nuestro utensilio Wilton 6 y 7 le comienzas a dar la forma de concha o si no, con un cuchillito le puedes comenzar a hacer las rayitas. Ahora comenzaremos a pegar. Con un pincel previamente mojado en agua, lo untamos en la pieza de fondant en la parte donde queremos que éste se pegue. Y la partecita que ya está mojada la pegamos al pastel con mucho cuidado, empujándola con nuestros dedos. Hice estas bolitas de diferentes tamaños para así simular como si fueran burbujas. Y así pegan todas sus figuritas. Ustedes se pueden poner creativos, pueden hacer la figurita que ustedes gusten. Aquí les tengo algunos ejemplos que pueden tomar. La receta para cómo hacer fondant se las voy a dejar aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Y bueno pues, así es como nos queda este pastel Eventualmente vamos a ir reforzando las técnicas y les vamos a ir enseñando más cositas Pero por el momento, estas son unas pequeñas cositas que como pueden ver hacen un gran pastel Queremos agradecerle a Araceli Martínez por su aportación con esta hermosa estiradita que le quedó preciosa Que aquí está embarazada porque requirieron el pastel con una Ariel embarazada Que próximamente lo podemos ir viendo, podemos ir viendo técnicas de figura humana con fondant Si ustedes gustan lo pueden comentar aquí abajo Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video No olviden compartir, suscribirse y darle like Bye!